Hola, bienvenidos a toda la información de la farándula vallenata Noticias con objetividad y siempre vertical Bienvenidos, soy Chucho Montes Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz Copien Me voy a referir a un tema que es noticia desde el fin de semana anterior Comunicados que ya están colgados en las páginas de Instagram de Beto Sabaleta y de Beto Villa Beto anunció en un comunicado que su compañero de toda la vida cofundador de la agrupación Los Betos no podía estar en las ciudades de Medellín y luego Montería por preservar la amistad y todo esto no ahondó no expresó lo que realmente ha sucedido Por su parte, Beto Villa aseguró a través de un video que colgó en su página de Instagram Beto Villa Oficial lo siguiente Para nadie es un secreto la amistad que hemos mantenido desde que creamos el grupo Los Betos hasta la presente Sin embargo, recibo con extrañeza dicho comunicado Ustedes conocen mis calidades profesionales y personales Las razones que fundamentan mi ausencia en The Fiesta por Colombia Tour son eminentemente de índole contractual las cuales están contenidas en mi comunicado proferido el día de hoy Finalmente, a ustedes mis seguidores de Medellín, Montería, Cartagena, Riwacha les presento mis excusas por los hechos que se hayan podido derivar por esta situación que es ajena a mi voluntad Pero me fui a la fuente Hablé con los empresarios Los encargados de contratar al artista, acordeonero, productor, compositor Beto Villa Beto actuó en la ciudad de Bogotá Le fueron a cancelar la presentación y le dijeron que no podía llevar el dinero en efectivo que se lo entregaran en la ciudad de Barranquilla Fue a la discoteca Mois Se fue Fue a Sabana Larga Y se fue Y el dinero Beto reposa En esta ciudad Cuando usted quiera Puede ir por él Según te expresan los empresarios Son tres presentaciones en total Yo digo algo Si yo voy a una presentación a Bogotá Maestro Villa Escuche bien Y no se la cancelan O sea, si le niegan el pago ¿Por qué fue al segundo? Y si fue al segundo Y no le pagaron ¿Por qué fue al tercero? Así que Su dinero está allí Hoy se comunicó bien temprano Con el manager El manager asegura que el dinero está Y que puede pasar a recogerlo cuando quiera Se citó en dos oportunidades Martes y miércoles No fue El jueves que estaba ensayando Con la sinfónica Proyecto que lidera Y apareció muy tarde Diciendo que no podía ir a los conciertos Afortunadamente Beto Zabaleta Y su manager Alejandro Rojas Alejandro Rojas Díaz Llamaron Y utilizaron El concurso profesional De Orangel El Pange Maestre Con el cual Beto Zabaleta También hizo cualquier cantidad de éxitos Y será este Quien los acompañará En Carna Pagena El próximo 12 de Noviembre Y el día 20 En Río Ancha Cosa que no se esperaba Orangel El Pange Maestre Un billetico que hace falta A usted Maestro Beto Villa Con mucho respeto Usted también se complica mucho las cosas Y no es El primer empresario O la primera persona Que me lo dice Complica las cosas Las bendiciones No hay que dejarlas ir Y Beto Beto Baile tocado Baile pago hermano Si no se lo quiere llevar Ya eso es el problema de él Ojalá que esto se solucione pronto Y que esta amistad Permanezca Porque es que cuando A mí me hablan de Beto Villa Y Beto Zabaleta Me enorgullece Se me pone el corazón chiquitico Porque este es el vallenato Con el cual crecí Con el cual me enamoré Y yo soy Betista De tiempo completo De tiempo completo Siempre he dicho Que para mí Mi cantante favorito Es Beto Zabaleta Dile estoy defendiendo a él Y estoy defendiendo a Beto Villa Pero Señores Esta amistad Por unos pesos No puede quedar ahí Ojalá que todo termine bien Y yo voy a exigir Por ahí si es posible Cuando le vayan a cancelar A nuestro Beto Villa Que me envíen un soporte Al menos Para quedar tranquilo Porque yo sé Que los empresarios Son serios Porque sé que Beto Villa También es serio Y esto llegará A un feliz término Los chismes De Chucho Monte Los chismes De Chucho Monte De Chucho Monte